Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Tube Practical. En este video voy a estar haciendo un review de la limpiadora de vapor marca Karcher. Así que vamos a empezar. Muchos de nosotros siempre andamos buscando cosas de cómo poder facilitar y mejorar la forma en cómo queremos limpiar nuestra casa. ¿Por qué vamos a ser honestos? Limpiar la casa quita mucho tiempo, especialmente cuando tienes miles de cosas que hacer, como yo. No tengo demasiadas cosas que hacer para estarme preocupando de estar limpiando la casa. Pero vivo en mi casa, así que necesito limpiarlo. Así que siempre ando buscando cosas nuevas en las que me ayuda poder hacer esto rápido y sencillo. Así que cuando estuve buscando por internet algo que me ayudara a poder limpiar prácticamente todo, encontré esta máquina que básicamente hace eso. Así que decidí darle una oportunidad y probarla. La limpiadora no es nada barata, cuesta aproximadamente 199 dólares más impuestos. Pero está hecha en Alemania y como muchos saben, los alemanes saben lo que están haciendo cuando se trata de hacer aparatos electrodomésticos. Y la verdad, cuando la abrimos podemos ver que también viene muy bien equipado. ¡Gracias! 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 El ensamblarla realmente no es nada difícil. Es muy sencillo todo, solamente es poner las ruedas y también el filtro. ¡Gracias! 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 Algo que encontré, algo complicado es poner la modalidad del agua que debe de tener. Para esto les recomiendo mucho que lean el instructivo ya que ahí se explica con más detalle. Ok, ahora vamos a probarla usándola en la estufa. Tiene tiempo que no limpio esto apropiadamente, así que el horno va a ser la sección que quiero limpiar y vamos a ver como la veo. Tengo que admitirlo que sí quedé algo sorprendido cuando comparamos antes y después vemos que sí quitó muy bien esto y una de las cosas que más me gusta de esto es de que lo hizo con solamente vapor y agua. No tuve que usar ningún químico, que es una de las cosas que me gusta, especialmente cuando tienes niños. Quieres tratar de evadir estar usando esto mucho. Ok, ahora vamos a probarla en uno de los lugares que más quiero hacer, lo que es en el baño. La verdad, estos son los lugares perfectos para probarla, que tan útil puede ser ya que aquí encuentras todo, mold, crema de afeitar, pasta de dientes, todo eso que se queda ahí a veces si tarda uno o batalla mucho para quitarlo. Una vez que terminamos de cepillar, ahora podemos empezar a limpiar. Ahora vamos a terminar por limpiar el piso. Y ya una vez que terminamos podemos ver cómo quedó todo y la verdad, tengo que admitirlo, el trabajo que te tomaría 40, 50, una hora para hacerlo, lo haces realmente en minutos. Esta máquina funciona de maravilla. En el piso no se ve mucho la diferencia, pero la verdad, cuando volteas a ver la toalla que usaste para limpiarlo, sí puedes ver que sí limpió. Ok, ahora vamos a hablar de lo negativo y lo positivo. Empecemos con lo negativo. Es algo cara, no lo voy a negar. 199 dólares por una máquina para limpiar de vapor que solamente echa agua. Se me hace un poquito demasiado. Algo también que se me hizo muy complicado fue en poner la modalidad del tipo de agua que supone que tiene que aceptar, ya que tienes que consultar con tu compañía de agua para ver el tipo de agua que supone la compañía tiene en lo que se trata del tipo de HP y niveles de alcalinos, ya que eso se supone que si no sabes la modalidad puede afectar la máquina a que se descomponga ya que no está tomando el nivel adecuado. Ahora hablaré de lo positivo. La instalación y el ensamblado es relativamente muy sencillo y realmente no hay mucho que hacer. Las partes son fáciles de instalar, el uso es muy fácil y el hecho que solamente necesita agua para limpiar las cosas se me hace algo demasiado bueno. La verdad para mí esto es muy importante porque cuando tienes niños, especialmente yo que tengo una niña de tres años, lo primero que siempre ando preocupándome es productos químicos que se queden alrededor en los que ella quiera jugar con ellos o peor se los quiera tomar. A todos nos pasan situaciones donde los niños a veces agarran cosas que uno no quiere quedar. Así que el hecho de que esto usa solamente agua para limpiar se me hace algo demasiado efectivo ya que reduce mucho la cantidad de productos químicos que tienes alrededor de tu casa. En general les puedo decir que esta máquina si vale cada centavo porque cuando te pones a pensar en todo en general te das cuenta de la cantidad de dinero que te estás ahorrando no nada más en los productos químicos que ya no tienes que estar usando. También te ahorras mucho el tiempo que estás gastando en estar limpiando lugares y en estar teniendo que comprar cosas adicionales para limpiar ciertas áreas que tal vez no puedas usar otras cosas, especialmente cuando estamos hablando de químicos. En general les recomiendo mucho esta limpiadora si están pensando en comprarla la verdad si la recomendaría mucho para ustedes ya que veo que en mi hogar me ha ayudado mucho a reducir el tiempo que pierdo limpiando y al mismo tiempo me ha ayudado mucho a sentirme más seguro cuando tengo cosas alrededor de limpieza ya que no tengo que preocuparme de que mi hija haga real. Y esto es todo por hoy amigos, ya lo saben si el video les gustó por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Estén pendientes de los siguientes videos que estaré haciendo en el futuro. Mientras tanto hasta la próxima.